que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entrate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre cristian nodal y ángel aguilar así es amigos el día de hoy me hicieron un comentario ustedes en un vídeo en el cual les compartí anteriormente en el cual me decían que cristian cantó dime como quieras quieres perdón el cual me dijeron que estaban gritando ángela y que ángela nunca entró al escenario y que cristian nunca le invitó pero vamos a aclarar una duda aquí la verdad me puse busque y busque hace como media hora literalmente estoy buscando en tiktok en instagram en facebook y no encontré ningún vídeo donde cristian se pusiera a cantar dime como quieres si ustedes tienen algún vídeo o algo a continuación les voy a mostrar un vídeo y después vamos a seguir más o menos platicando qué es lo que pasó realmente con esta situación y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes cuando no vienes cuando no vienes y bueno amigos el momento más cercano a que ángela subiera al escenario a cantar con su esposo cristian nodal fue cuando cristian cantó la canción como la flor canción que obviamente la cantó pero efectivamente nunca entró ángela al escenario pero si estaba ahí literal pero hay otra cosa que me están diciendo en los comentarios diciendo que cristian cantó la canción dime como quieres que obviamente es una canción que viene en colaboración con su esposa ángela y que por obviamente razones iba a cantar con él pero no salió al escenario el cual también estoy mirando comentarios que estaban diciendo que estaba gritando a todo el público que ángela entrara a cantar con él quizás eso sí pasó pero yo no encuentro ningún vídeo absolutamente ningún vídeo que cristian cantara esa canción ayer en chicago pero lo que sí me están diciendo es que que al público de cristian nodal no le gusta como la corista la persona que se encarga de cantar la parte de ángela que es el equipo de cristian nodal que no les gusta aclaremos o sea obviamente la voz de ángela es muy imposible completamente imposible que iguale la voz de ángela pero hay que reconocer que la corista canta muy muy bien pero obviamente no se comparan las voces pero aquí la verdad hay muchísimas cosas que yo no entiendo si ustedes saben o tienen un vídeo donde cristian está cantando el tema que obviamente sacó en colaboración con su esposa dime como quieres si tienen ese vídeo los invito a que me lo compartan en instagram mi instagram aparece guión bajo entérate el chisme si tienen ese vídeo mándenmelos para compartírselos y sobre todo mostrárselos si en realidad cantó la canción porque yo no encuentro absolutamente ningún vídeo de esa canción del día de ayer en chicago coméntanos qué es lo que opinas de todo esto por una y otra razón quizás ángela no entró al escenario no creo que haya sido por algún problema que tuvieran ellos recordemos que también ángela entendió cristian cuando él no pudo cantar con él en este lugar que fue en chicago también así que pues por un otro motivo no sé qué pasó coméntanos qué es lo que opinan a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós 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 adiós